La Asociación Casa de la Juventud continúa trabajando de la mano con el Programa de Voluntariado de Amigos de las Américas y en este 2019, además de estar en Pérez Celedón, trabajarán en nueve comunidades de Buenos Aires de Punta Arenas. Estamos muy contentos de contarles, yo creo que es la primera vez que hablamos de este tema, que entramos para el 2019 a Buenos Aires con un proyecto en asocio con nuestra agencia Amiga, Amigos de las Américas. Estamos trabajando allá con la Municipalidad de Buenos Aires, que nos ha brindado un apoyo increíble y para este año vamos a estar trabajando un proyecto de voluntariado en nueve comunidades de Buenos Aires. El proyecto lo están coordinando también con la Municipalidad de ese cantón, por lo que se están definiendo las localidades en las cuales estarán. Estamos ahorita definiendo cuáles comunidades van a ser, va a haber un aporte importante al desarrollo de esas comunidades con voluntarios tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica, que van a venir durante un periodo de tiempo en los meses de junio, julio y agosto, para trabajar y queremos también ver la posibilidad de comenzar a llevar el modelo de Casa de la Juventud, de grupos juveniles, de toda la organización juvenil que ya tenemos en Pérez Celedón y que ha funcionado durante muchos años al hermano Cantón de Buenos Aires. ¿Eso quiere decir que este año los Amigos de las Américas no se hagan concentrar en Pérez, sino que se hagan concentrar en Buenos Aires? Significa que estamos creciendo, estamos triplicando más bien la cantidad de voluntarios, estamos trabajando con 60 comunidades en Pérez Celedón y casi con 10 comunidades en Buenos Aires. De esta manera, este año habrá voluntarios en Pérez Celedón y en Buenos Aires.